Centro de Formación Técnica Valero Formamos profesionales de alto nivel técnico que puedan desenvolverse como intérpretes e instructores en danza Profesionales versátiles capaces de interpretar, enseñar y crear sus propias coreografías en las distintas técnicas de la danza espectáculo Te invitamos a conocer nuestras dos carreras tanto como de intérprete e instructor en danza espectáculo e instructor en gimnasia jazz En nuestra sede central ubicada en Almirante Simpson 28 Providencia